Teatrales en la nave, jornada por el Día Internacional del Teatro, comenzó con un pasacalles que culminó en el Centro Cultural Antiguos Almacenes de Depósitos San José, sede la jornada para festejar este encuentro entre el teatro y sus seguidores. Sus organizadores previeron la materialización de un corredor cultural transdisciplinario para estimular las relaciones entre los eventos escénicos y los públicos contemporáneos. Tiene que ser una fiesta de todos, el teatro convoca a todos, estamos en un entorno de una feria donde hay mucho movimiento de personas, de artistas, donde hay elementos de cultura popular y yo creo que el teatro es una mezcla de todas esas cosas y también de generaciones, apostamos por los muchachos que vienen de la ENA, por los que vienen de ELISA, el teatro es eso, una fiesta continua de generaciones y de personas que van pasando por la escena y dejándola su huella. El teatro continúa siendo esa manifestación en vivo que enriquece la espiritualidad de los seres humanos. El teatro es de esas artes que ha sobrevivido a siglos y creo que es ese tesoro que tenemos y que tiene el ser humano de confrontarse a sí mismo y de sentirse acompañado en un sitio donde alguien suscita emociones, imágenes, sensaciones y eso se comparte en ideas, en tantas cosas que yo creo que el teatro sigue siendo de una utilidad extraordinaria para el ser humano. No consigo la vida sin teatro. Cuba celebra el Día Internacional del Teatro, motivo para festejar lo esencial de esa manifestación. Leti Alvarado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.